Acá tenemos este ejercicio, mira que nos dan una función g de x y basado en esa expresión, ¿qué puedes afirmar tú? Aquí mi gente no queda de otra que empezar a probar con las alternativas a ver cuál cumple la igualdad y son operaciones con funciones. Pausa el vídeo, prueba con todas las que puedas allí para ver cuál realmente es la correcta. ¿Ya lo pausaste? Empecemos. Muy bien, aquí lo importante es que g de x, la función g de x, sabemos que al final, como aquí nos dice, que es la suma de x con su inverso multiplicativo. Mira como te lo estoy diciendo a nivel de álgebra. La función g de x es un número sumado con su inverso multiplicativo. Y tú dices, ah, qué interesante. No, mentira, pero en serio. Aquí, ya esa es la función g de x. ¿Qué puedes afirmar? Nada, te vienes con la opción a. La opción a dice que g de evaluada en menos 1, que es igual a menos g evaluada en 1. Y pruebas a ver si esto es cierto. ¿Quién es g de menos 1? Es colocar menos 1 aquí. Entonces sería menos 1 donde está la x, más 1 entre menos 1. ¿De acuerdo? 1 entre menos 1, eso es menos 1. Y si a menos 1 le estás sumando menos 1, más por menos, sería menos. Y por lo tanto, aquí tendríamos menos 1 y menos 1, esto daría menos 2. Conclusión, g de menos 1 es igual a quién? A menos 2. La pregunta es, ¿será eso igual a g evaluada en 1, pero con el signo negativo? Vamos a ver. ¿Quién es g de 1? Colocar un 1 aquí, más 1 sobre entre 1. Y todo esto, que esto es g de 1, multiplicarla por menos. Pilas con eso. 1 entre 1 es 1. 1 más 1 daría 2, por el menos. Conclusión, la alternativa A es la que se es, la alternativa correcta. Es la que está cumpliendo de que esto es cierto para esta función g. Ya con eso tú marcarías la alternativa y continúas. Pero como aquí estamos estudiando, vamos a probar las demás. Vamos a probarlas por separado. ¿Qué es lo que deberías hacer tú para poder hacer las cuentas de las demás? ¿Ok? Entonces, ya sabemos que la A es cierta. Teniendo g de x, vamos a ver ahora la b. La b dice que g de 4, que es el doble de g de 2. ¿G de 4 quién sería? Colocar aquí un 4 más 1 cuarto. ¿Quién es g de 2? G de 2 es colocar aquí el 2 más 1 entre 2. Y mira que 2 por 2, 4 más 1 daría 5 medios. Haciendo la suma de fracciones, 2 por 2, 4 más 1, 5. Con el denominador 2, 5 medios. La pregunta es, si tú agarras esto que es g de 2 y lo multiplicas por 2, daría igual a g de 4. Tú dices, no, eso no es verdad porque si tú esto lo multiplicas por 2, esto daría 10, 10 medios. ¿Ok? 5 por 2, 10, 10 medios. Por eso esto es falso. Entonces es como la forma de comprobar que lo que tú estés haciendo tenga sentido. Mira la c, la c dice, quería hacer esto sobre todo, g de x más 1. ¿G de x más 1 será lo mismo que agarres a g de x y le sumes 1? No sabemos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Atención, que en la variable ya no estaría x sino x más 1. Entonces, es como una composición de funciones. Donde está la x, vamos a colocar, ya no es un número, sino la expresión x más 1. Aquí estaba la x antes, x más 1. Y aquí también daría x más 1. Conclusión, mira que queda. x más, vamos a colocar aquí 1 entre x más 1, más este otro 1. ¿Por qué lo puse así? A propósito, por lo siguiente. Porque ahí te estoy diciendo que esto es igual a que tú agarres la función g de x y le sumes un 1. ¿Quién es g de x? Mira que g de x es esto. 1 entre x. Y si tú a esto le sumas 1, puedes ignorar los paréntesis y casi, casi. Esto es igual a esto casi. Por poquito. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, primero si pensamos en lo que es igual. Tienes un término x, tienes un 1 que está sumando, pero aquí no son iguales. Conclusión, la c tampoco era cierta. ¿Ok? Y por último la d. Mira que está hablando de hecho de la condición de cuando una función es par. ¿Te acuerdas? Que una función es par si el mismo valor en x se coloca al mismo valor positivo y negativo y da los resultados iguales. Tú puedes hacer la prueba. En vez de buscar ahí el menos x, tú agarras y sustituyes con otro valor de x. Un valor entero, por ejemplo 2. Colocas 2 más 1 medio, que ya lo hicimos al principio. Ya sabemos que daba un 5 medios. Y después colocas el menos 2 a ver si da lo mismo. Y te das cuenta que por no ser iguales, no es una función par y la d también se descarta. ¿Queda claro? Con eso mi gente, ya comprobamos las 4 alternativas. La idea es ir probando, la idea es ir tanteando cuál de estas es cierta. Y conclusión, la opción A es la respuesta correcta. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.